Cuando tú vienes a su presencia Él te llena como nadie más Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo Donde quiera que estés Y le digas conmigo al Señor Te necesito Señor Te anhelo Más que la vida misma Señor Es mi delicia estar en tu casa Encuentro refugio bajo tus alas Dichosos te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Aquí Gustar un momento De tu sonrisa Vale más que un tesoro Más que una vida Sí Dichosos te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Te vas a ser Amén Amén El gloria De tu gloria Me muero Ás Un ave Te busco, hoy ruego, permanecer en toda mi vida. Te anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer en toda mi vida aquí. Bate ese corazón y esas manos a Él. Y le Señor sostén el día de hoy. Dame fuerza y amarte aquí, Señor. Dichoso el que tiene en ti, su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti, su fortaleza. ¡Vamos, iglesia! ¡En medio! En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anelo, deseo, remuevo por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer en toda mi vida. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en toda mi vida. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en toda mi vida. Con behinder la aflicción, renueva sus fuerzas en toda mi vida. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en toda mi vida. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en toda mi vida. Oh, Señor, oh, Señor, maravilloso Señor, anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí. ¡Gracias!